retornaron con el grupo de laburo del norte, del norte argentino, que estaba un poco inundado. ¿Qué pasó? Ustedes fueron con la fundación de la cual presidís, Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur, a hacer, por supuesto, lo de siempre, a conectar escuelas a través de internet. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Yo tomé una semana de vacaciones en mi trabajo. Lo mismo hizo mi esposo, el vicepresidente Alejandro Besteiro, nuestra hija, que trabaja también en el hospital como enfermera, también tomó su periodo de vacaciones. Y en esa fecha, la semana pasada, nos fuimos con la fundación a conectar a internet tres escuelas en el impenetrable chaqueño de muy difícil acceso, muy difícil acceso, una de las cuales tenía un puente para poder llegar, el puente sobre el río Bermejito, que hacía días que ya estaban informando en el diario Norte, Chaco, que es el diario, digamos, que más se lee en la provincia, acerca de su crecida. Nosotros estábamos al tanto, pero bueno, la gente nos estaba esperando del otro lado del puente, que es donde está la escuela de Pozo del Zapallar, con mucha ansiedad y muchas ganas de no estar más incomunicados, de tener este medio que para ellos es una necesidad básica realmente, la comunicación. Y bueno, cuando llegamos, el río pasaba sobre el puente más de 30 centímetros, creciendo. Esto no era por lluvia, es cíclica esta crecida del río Bermejo, y de este, que es el Bermejito, un afluente muy caudaloso, y como te digo, no se veía la base del puente, es un puentecito de madera, o sea, no es un puente de metal sólido y demás. O sea, lo pensamos mucho antes de cruzar con nuestro vehículo y las dos unidades que nos presta Volkswagen para hacer nuestros viajes, hace ya seis años, que nos prestan camionetas. Y bueno, los lugareños realmente nos guiaron para cruzar, ellos nos dijeron, van a poder hacerlo. Entonces, bueno, decidimos cruzar primero con nuestra camioneta para ver de pasar luego todos juntos, todo el equipo, con todo el equipo que llevábamos arriba, que pesa bastante. Y te digo que, bueno, la prueba se hizo, pasó a Alejandro muy bien. En un momento flotó un poquitito la camioneta porque... La vi. Ustedes subieron un video y lo pude ver, sí. Y bueno, y después pasamos calculando también cómo iba a ser la crecida a la vuelta, ¿no es cierto?, de la escuela. Claro, claro. Por horas va creciendo, va creciendo, tanto es así que hace ya dos días se cortó por completo el paso en el puente. La gente está pidiendo que le suministren canoas y bueno... O sea que bueno... ...la puerta del río. Así que pudimos conectarla, pudimos volver, quedó todo listo y luego conectamos otras dos más. La diferencia de esta crecida con los anteriores, porque vive pasando esto en ese tipo de región, ¿no? La diferencia es que esta vez del otro lado también hay contacto con la gente. Claro, así es. Ya no están aislados con todo lo que eso significa. Claro, tener internet... No están aislados en la comunicación. Entonces pueden estar comunicados ante las emergencias, ante todo lo que eso representa en una comunidad alejada como esa, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Así es que bueno, sí, una gran felicidad en el alma una vez más, en equipo, en equipo maravilloso de nuestra fundación, todos voluntarios, como ustedes saben, sin fines de lucro en absoluto, y esta vez fue aplicando el premio que recibí el año pasado... Ah, cierto. ...de la Argentina Solidaria, el premio de Canal 13 y también el premio especial de la Fundación Navarro Viola. Ellos nos otorgaron 200.000 pesos, que es lo que aplicamos en su totalidad en estas tres escuelas ya conectadas y con el servicio funcionando por un año completo, más el regalo de la empresa que los conecta de un año entero más de conexión, digamos, sin... O sea, por dos años no hay necesidad de financiamiento del sistema. Eso es. Y luego el compromiso, a su vez un regalo extra muy importante para la escuela y para nosotros en tanto sustentabilidad de la conexión, que se comprometieron por escrito y fehacientemente a no cortarle la internet luego de esos dos años que ellos se hacen cargo del costo, se seguirán haciendo cargo de estas tres escuelas sin límite de caducidad. Así es que ha sido maravilloso y bueno, esto fuimos a hacer. Bueno, realmente nos empezamos a ir con los temas porque realmente siempre resulta muy interesante la labor que se puede realizar campo afuera, como diríamos, ¿no? Y para el lado de adentro también hay novedades porque Pinamar va a tener un poco más de recursos culturales, ¿no? Educativos, en este caso... Educativos. Sí, también lo son, ¿no es cierto? Pero bueno, educativos específicamente porque luego de mucha gestión se ha logrado firmar el convenio entre nuestro intendente Martín Yesa que tanto desde un comienzo cuando me convocó y me dijo que para él la educación era prioritaria en su gestión, entonces eso fue algo que también me llenó de felicidad como educadora porque, bueno, que se le dé esa entidad, que se ponga en valor de esa manera la educación a través de una secretaría no es menor en una comunidad que no tiene escuelas municipales, pero sin embargo que maneja desde mi secretaria el Fondo de Financiamiento Educativo, entre otras cosas, y las gestiones como esta, que bueno, realmente junto al Ministro de Educación de la provincia, el cargo es Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Sini, firmaron para justamente la concreción de esta nueva escuela secundaria que será la número 5. Así que bueno, ya van, yo creo, dos logros muy importantes para la comunidad. El primero que fue la concreción de la escuela técnica, ahora esta. ¿Sabemos dónde va a ir enclavada la escuela 5? Estamos en eso, estamos viendo ese tema, ya había un proyecto de un lugar en Valeria del Mar, pero ahora, bueno, se conversará finalmente, será seguramente o en Valeria o en Ostende, y entre todos los integrantes, ¿no es cierto?, que tengan las mejores ideas, que sean los indicados para intervenir en esta decisión, vamos a decidir justamente el lugar final donde va a estar enclavada. En cualquiera que sea, va a ser, por supuesto, bien recibida, y la comunidad ya lo está celebrando a través de todo lo que me ha llegado de repercusión, en solo un día, ¿no es cierto?, de que se transcurre a... Seguro. Claudia, y para ir un poquitito más allá, junto con la firma, ¿está el financiamiento? Sí, por supuesto, ya el intendente se encargó de ese tema, con todas las instancias que corresponden en el ministerio, así es que también, obviamente, porque si no, no sería sustentable. Claudia, según la información que recibimos, ¿también se firmó algo respecto a un jardín de infantes? No, eso ahí no se firmó, eso lo gestioné desde mi secretaría hace ya dos años. Todavía no lo había anunciado yo, porque no lo había anunciado el señor intendente, pero ahora ya se ha hecho público, entonces les puedo contar. En 2016, el gobierno nacional lanzó un plan que se llamó Plan Nacional 3.000 Jardines de Infantes. De inmediato, el intendente me dijo, bueno, ¿qué te parece gestionar y apliquemos rápido para poder hacer que Pinamar estuviera incluido, ¿no es cierto?, en el plan. Así lo hice y a fin de 2016 ya me informaron que habíamos sido elegidos, porque reuníamos las condiciones, presentamos todo en tiempo y forma, etc. Ese plan luego migró, se hizo diferente, no se, digamos, decidió el gobierno nacional no conectar, no construir los 3.000 jardines, sino unos poquitos de ese plan y el resto darle lo que consideraron mejor, en otros lugares construcción de nuevas aulas, etc. Pero a nosotros se nos respetó la construcción del Jardín Nuevo, que va a ser en 910. Entonces, eso fue a fin de 2016, el año pasado seguimos cumplimentando todos los pasos necesarios. El gobierno nacional ya llamó a licitación para la construcción de nuestro jardín, ya fue adjudicada la empresa que va a estar a cargo y yo ya tengo el número de expediente y demás. Cuál es la empresa que ganó, Hidroconst, se llama así. Y estimamos que, según me van informando día a día, antes de fin de abril comienza la construcción. El lote lo habíamos elegido también, bueno, junto a las sugerencias del Consejo Escolar en su momento, pero entre la Secretaria de Planeamiento, el Intendente, y yo mirando justamente, ¿no es cierto?, esas sugerencias, y quedó en ese triángulo que conforman las calles Misiones-Dácar-Buenos Aires en Ostende. Allí es donde va a estar enclavado. Así que en pocos días comienza la construcción de, bueno, este nuevo logro maravilloso que es un nuevo jardín de infantes para la comunidad de Pinamá. Muy bien. Esto se hizo con este plan exclusivamente, con el plan 3.000 jardines. Pensando ya en el año que viene, por supuesto. Sí, sí, porque no sé lo que va a llevar la construcción, pero seguramente el año que viene ya vamos a poder, estimo, ¿no es cierto? Sí, sí, si todo va bien. Claro, claro. Así es que será un nuevo logro para la comunidad educativa. Bueno, que tanto se necesita, ¿no, Claudia? Sí, así es, que tanto se necesita, y bueno, estamos detrás de otros, de otros que pronto, si Dios quiere, también vamos a poder contar a toda la comunidad, a otros otros logros, cuando llegue. Tengo una gran inquietud. ¿Cómo no? Saber qué será de la vida, de cuando los chicos puedan cortar la cinta junto a alguna de las autoridades, seguramente, de la Escuela de Educación Técnica Nueva. Cuando dejen el edificio, que va a quedar al lado solamente. Sí, exacto. ¿Qué va a ir a parar ahí? Porque ese edificio es municipal. El lote es municipal, el edificio es municipal, y si Dios quiere, ya tiene un posible, digámoslo así, destino en ciernes. ¡Guau! Contame. ¿Se puede saber? Bueno, lo vamos a contar cuando realmente se produzcan las novedades. Ustedes saben que, bueno, yo trabajo en forma muy rigurosa, muy estricta, aún a riesgo a veces de que no se sepa exactamente en qué distancia están mis gestiones, siempre prefiero comunicar después de y no antes de. Es decir, vamos a, hay que, se debe, eso está lleno de esas palabras, y yo prefiero decir, este fue un logro, así se hizo. La escuela técnica, si vos querés saber, Raúl, cuando yo llegué a la función pública, cuando me convocó el señor intendente, saben toda la comunidad que se había trabajado arduamente, o sea, es un trabajo que viene de gestiones anteriores, los consejos escolares maravillosamente la gestionaron, etc. Pero cuando yo llegué, no se podía saber dónde estaba el expediente, después de más de 10 años que te hablan, ¿no es cierto? De gestiones, pues el expediente no se encontraba, fue tan así. Lo primero que me dijo el intendente fue, bueno, Claudia, abocate a ver en qué instancia está, dónde está, y vamos a hacer que eso sea un logro realmente, que se concrete. Bueno, imaginate, hubo que viaje tras viaje, etc., a la plata, a los organismos competentes en el tema y demás, hasta que di con el expediente. De inmediato se lo pasé al intendente y el intendente logró lo que en tantos años no se había podido, porque piensen ustedes que es nada más y nada menos que la concreción de una obra de 60 millones de pesos. Entonces, conseguir el dinero que se aplique y que se comience a usar. Eso se hizo de inmediato prácticamente. Y hoy ven en qué distancia está la construcción de esa escuela maravillosa. Sí, lindísimo. Que es maravillosa y que es de avanzada, que va a ser innovadora, que va a ser una escuela modelo, porque mi abuelo me enseñó algo y me decía siempre que no hay que desdeñar lo que él llamaba la ventaja de llegar último. En este caso, bueno, digamos, es algo anhelado a través de los años por toda la comunidad, por toda la comunidad educativa y como vuelvo a recalcar y que quede claro con el reconocimiento del trabajo maravilloso hecho, no es cierto, por los consejos escolares, por todos los que trabajaron, los profesores, con tanto amor realmente que se le puso desde la comunidad esto, pero bueno, no se podía lograr. Ojalá, y volviendo al tema, que sé que no me lo vas a decir, por supuesto, de qué va a ir en esa, o sea, con qué se va a ocupar ese sitio. Digo, ojalá se pueda mirar hacia el que quedó entre medio, que todavía tiene una vida útil muy prolongada, y me refiero a gente que no tuvo la posibilidad de asistir a una escuela de educación técnica, porque la vida no le dio la posibilidad, pero sí están capacitados para mejorar en su tarea, por ejemplo, los maravillosos cursos que se dan de construcción en seco de electricidad en la UOCRA, multiplicar este tipo de actividades para todo tipo de gente, cursos con salida laboral, que realmente creo que está bien trabajar desde los pibes, pero también tenemos que ocuparnos de la gente que está en situación hoy bastante comprometida, porque tienen que llevar adelante una familia y necesitan mejorar su situación. Bueno, Claudia, permíteme un segundito, una aclaración. Hoy se están dando ya cursos de este estilo, lo que pasa es que en escuelas prestadas, digamos. Claro, claro. No, sí, además, ese edificio, piensen ustedes, que alberga, la cantidad de chicos que albergan en este momento, o sea que nos va a brindar múltiples oportunidades. Y otras que todavía no se están mencionando, que en poquitito tiempo, si Dios quiere, voy a poder contarles ya, como les digo, y como debe ser, como una concreción, ¿no es cierto? Así que en poquitos días me comprometo a volver a charlar, si Dios quiere, a volver a celebrar un nuevo logro para la comunidad educativa toda. Perfecto. Claudia, me quedé pensando, mirá con lo que me quedé, la dirección del jardín, ¿vos nos habías dicho calle Misiones y Dakar? Misiones-Dakar-Buenos Aires, ese triángulo. Está cerca de España y Víctor Hugo, cerca de ahí. Relativamente, sí. Relativamente cerca, unas cuatro cuadras. Relativamente, no tan cerca, sí. Ustedes saben que ese corredor que se ha dado naturalmente, pero bueno, ahora lo miramos intencionadamente, en el buen sentido, como un corredor educativo. Vieron todas las instituciones educativas y de formación profesional educativa que hay en esa calle, ¿no es cierto? Me refiero a Intermedia, ¿no? Sí, sí. Así es que, bueno, es un poco el lugar en el que se están instalando muchas propuestas. Por lo tanto, no va a poder ser menos el viejo y querido edificio de la escuela técnica. Algo me querés decir, pero no te animás. Sí, está ahí con... No, no deseo decirlo todavía. Te deja ahí la cabeza pensando. No, hay que ser realmente... Quizá orientado a la gastronomía, por ejemplo. No puedo decir nada. No puede decir, no le preguntes. No, pero sí que es algo, sí una cosa, es algo anhelado largamente desde que yo llegué a Pinabar, por la ciudad toda. Bueno, no dejas con la intriga. Bueno, pero la planta depuradora no entra ahí, Claudia. No, no, lo dejé, pero no quise hacerlo de esta manera. Ustedes me consultan. Yo les digo que aún siendo rigurosa, prudente, profesional, en lo mío, no puedo... Cuando tengas el chisme... De inmediato, por supuesto. De inmediato van a ser, junto a la comunidad, los primeros. Claudia, gracias por atendernos, por recibirnos en casi tu casa. Así es, porque acá estoy en mi Secretaría de Educación, en mi ámbito tan amado. Un beso grande y muchas gracias. Nos vemos, un beso. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ahí estamos con Claudia Gómez Costa. Bueno, Oscar, cerramos la nota con la presentación del móvil, por supuesto, como corresponde, y la presencia de Claudia Gómez Costa, que siempre es muy atenta y nos recibió en su casa. Bueno, a upicio.